¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a quitar que nos vamos! Ya la civilización es nuestra barbarie, viejo verdón es que nadie alijo en la escuela, que dejamos fiestas de nuestra escuela. Los cristianos se mataron, pero me vieron junto a la vida, contra la gripa. ¡Ey! Los cristianos se mataron, pero me vieron cortando sobre su caballo, fuente de la guerra, la cruz blanca del poder. Para los cristianos, 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 los cristianos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡ Soy consumidor Los parteros en jaulas Reinos una vez Se olvidan del tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?